Desde horas tempranas del día, gran número de camagüeyanos se dieron cita para colaborar en la producción de alimentos. Representantes de organizaciones políticas, instituciones y organismos protagonizaron una jornada de trabajo voluntario. Gracias a ello y como resultado de intensas labores desplegadas desde inicio de 2013, el organopónico ubicado detrás de la fábrica de cerveza Tínima luce hoy totalmente recuperado. Vemos aquí que es un área extensa donde se puede sembrar varios tipos de hortalizas que van a garantizar la alimentación tanto de aquí de la cabecera provincial como de otros municipios. Me convoca la organización política porque soy la secretaria del partido de mi centro de trabajo, pero además en la administración también tenemos un grupo de trabajadores por parte de la administración. O sea, todas las organizaciones en definitiva están cooperando. En poco tiempo los colores de vegetales y hortalizas harán este sitio único. La familia Gramontina tendrá entonces más opciones desde el punto de vista alimenticio en variedad y número. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.